Bien, estamos de vuelta con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con el doctor Leyes, Francisco Franco, es especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, honrado de acompañarlos, de llegar a la audiencia de esta importante plataforma. Bueno, sobre la materia que usted maneja, doctor, siempre hay temas interesantes en la palestra de conversar. Actualmente, por ejemplo, tenemos ese caso de las auditorías hechas por la Contraloría, pero también tenemos el tema todavía fresco de la Cámara de Cuentas. Ayer, por cierto, veíamos a una de los miembros de la Cámara de Cuentas, Tomasina. ¿Cuál es el apellido, Julia? Mackenzie. Mackenzie, exacto. De Mackenzie. Es decir que la auditoría hecha a Donald Guerrero, como que todavía ellos no la habían presentado, constitucionalmente, ¿qué valoración podemos darle a esto? Primero, podríamos abordar el tema de una perspectiva general y quizá aterrizar finalmente en el caso de esa auditoría. La República Dominicana, la población, puso muchas esperanzas en la nueva conformación de la Cámara de Cuentas. Se entendía que los nuevos integrantes iban a responder a las necesidades que tiene y al impulso que se ha dado del gobierno al combate y lucha contra la corrupción. Y el resultado ha sido realmente desalentador. La Cámara de Cuentas o los integrantes que tenemos de la Cámara de Cuentas, el resultado ha sido todo lo contrario. Y quizás es una conformación, sin dudas, que ha dado al traste con lo que tenía de expectativa la población. Y ahí están los resultados. Es un presidente de la Cámara de Cuentas señalado por supuestamente haber cometido acoso laboral, incluso acoso sexual, y un pleno al que se le endilga cometer actos de ilegalidad. Entonces, creo que la desilusión que siente el Poder Dominicano y el procedimiento constitucional que se está llevando a cabo, todos esperamos que finalmente concluya en un juicio político. Ya en esta semana se va a apoderar el pleno de la Cámara de Diputados, o se va a presentar el informe, si mal no me equivoco, mañana, el informe definitivo, para que sea agendado y conocido por el pleno. Se señalan hechos muy graves. El presidente de la Comisión Especial, el honorable diputado Rogelio Genao, en el día de ayer y sale hoy en los medios de comunicación, señala cómo hay fondos que alcanzan los 1.500 millones de pesos que no se le han podido dar uso en aras de la transparencia de ese órgano. Eso por solo mencionar un ejemplo de cómo incluso ni siquiera la ejecución presupuestaria ha podido cumplirse a lo interno de ese órgano. Doctor, uno de los aspectos principales que se va manejando en cualquier organización u organismo es el marco reputacional del liderazgo que dirige esos organismos. Hoy en día, nosotros tenemos aproximadamente nueve o diez meses escuchando de crisis dentro de la Cámara de Cuentas, que es el órgano llamado a velar por la transparencia y el debido proceso en las instituciones del Estado. Sin embargo, ellos mismos, en un dímite diré, han perdido todo lo que tiene que ver, primero, con el respeto social y, segundo, el cuestionamiento a sus acciones. Sin embargo, vemos que los procesos o procedimientos en búsqueda de que ellos sean destituidos se comen, el tiempo se los va llevando entre las manos. Entonces, mi pregunta es, hasta el momento no hay nada contundente. Sin embargo, está la parte más importante y es que no tienen credibilidad social en el marco reputacional, que es un eje importante. Pero, real y efectivamente, no se ha podido concretizar ningún medio de prueba. ¿Es posible que prospere o no este juicio político? Sí, diciendo de ti, en parte, creo que tienes algo de razón, pero no todo. Primero, tal como tú expresas, toda estructura, toda organización es una especie de pirámide donde en la cúspide el liderazgo debe tener la capacidad de orientar lo que es el personal y la dirección de la institución o órgano de que se trate en el camino correcto. Máxime, cuando se trata del órgano que se ocupa de fiscalizar los fondos públicos. Cuando un órgano desenvergadura, pues, se le presenta una situación donde su moral, su credibilidad, su prestancia pública es tan cuestionada, llegamos al punto donde no tiene sentido mantener esa conformación. Eso desde el punto de vista estrictamente moral. Ni siquiera entramos a la parte legal ni operativa. Es decir, ya de plano, debemos descartar o tomar como parámetro eso para enjuiciar la actitud de esas personas. Y, en segundo lugar, y partiendo de ahí mismo, cuando se le evalúa para fines de juicio político, lo que se evalúa son faltas graves. Y cuando se habla de faltas graves, es un término indeterminado donde incluye justamente la perspectiva moral. En cuanto al procedimiento y los tiempos, que creo que es la preocupación que a ti más te llama la atención, se está debatiendo básicamente lo siguiente. Primero, si da o no, si se permite con el tiempo, los tiempos legislativos permiten, pues, que ese juicio político prospere. Yo entiendo que sí. Si se agenda, por ejemplo, supongamos el informe que propone el juicio político, si se agenda y se conoce, digamos que en los próximos 15 días, pasaría entonces al Senado, en la próxima legislatura. Nada impide que pueda conocerlo en la próxima legislatura. Y con la dos tercera parte de la matrícula del Senado, cosa que también sucede con la dos tercera parte de la Cámara de Diputados, pues, confirmen y acojan ese informe. Supongamos que eso suceda en términos de un mes. O que para finales de septiembre ya se haya destituido la Cámara de Cuentas, esos integrantes. ¿No tienen derecho a apelación? No, no, no. Eso es un procedimiento. Lo único que podría así evaluarse el Tribunal Constitucional, en el caso de que se verifiquen violaciones a derechos fundamentales, pues, podría así pasarse, impugnarse esa decisión. Pero no hay una vía jurisdiccional, aparte del Tribunal Constitucional, que permita eso. Eso por ese lado. Número uno. Número dos. ¿Qué sucedería? Pues, habría que iniciar un proceso de designación de nuevos miembros. Y ahí hay varias propuestas. Una, que se inicia tal cual, como dice la Constitución, es decir, desde cero. Y otra, de que tratándose de destitución de miembros que no agotaron su periodo, pues, que del banco de elegibles que existe de esa designación que se hizo, pues, el Senado simplemente, de las ternas que se presentaron, proceda a nombrar nuevos miembros. Eso, en términos de tiempos, reduciría bastante lo que es la nueva designación. Y sé, conozco de primera mano que eso se debate, porque tal cual tú dices, ese es quizás el punto medular de por qué hay cierta resistencia a proceder con el juicio político. Pero la solución que se tiene es que tratándose de una destitución de miembros que no agotaron el periodo, pues, se tome esas ternas, se tome ese banco de elegibles que mandó aquella vez la Cámara de Diputados, que no hace tres años, me parece que hace dos años que fueron designados. Es decir, esa ternas se consideraría, y esa sería una interpretación jurídica aún vigente, se toman esas ternas y pues de ahí se sacaría en el Senado los nuevos miembros. Ese es el debate que actualmente subsiste y tengo conocimiento de que se ha ponderado esa idea. Ok. Doctor, queremos aprovechar su presencia para hacerle la siguiente pregunta. No es secreto para nadie que actualmente hay muchos empleados de carrera en su casa cobrando, quizás algunos sin estar trabajando, otros han sido despinculados, lo han denunciado, pero quizás esto no ha prosperado. conozco un caso que se quedó así, como decimos popularmente. Legalmente, ¿cómo se puede calificar esto, esto que ha ocurrido con estos empleados? La ley que creó el MAP a 208, me parece que... 4108. 4108. ¿Qué expresa al respecto? Sí. En principio, un servidor público de carrera solo puede ser desvinculado por una serie de faltas expresamente tasadas o reiteración de faltas leves que también da como resultado esa destitución o esa desvinculación. Cuando eso sucede, una desvinculación antijurídica, pues el servidor público tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales. En términos generales, cada caso, incluso hay carreras que son especiales, la 4108 en la ley marco, la ley general que rige la administración pública pero otras instituciones tienen otras leyes, siempre tendrán disponible la vía del Tribunal Superior Administrativo para impugnar esa decisión y reclamar los derechos que la propia normativa establece. Ya eso sería la orientación general que podría, pues, otorgársele a servidores públicos que hayan atravesado por una desvinculación antijurídica. Eso es un... desvincular a un servidor público de carrera conlleva un procedimiento, un debido proceso. Es decir, debe notificarse de la falta, iniciarse disciplinariamente un procedimiento y finalmente, pues, proceder a la desvinculación. En caso de que no se le haga así, pues, entonces, tendrían que transitar primero la impugnación en sede administrativa, es decir, en la propia institución, reclamar su derecho y posteriormente ir al Tribunal Superior Administrativo. Hay una gran cantidad de decisiones en ese tribunal ordenando la reposición de funcionarios públicos de carrera, cosa que no ha sucedido solamente en este gobierno. La gente cree que esos son hechos que se producen cuando hay cambio de administración, es decir, cuando se producen cambios de partido, pero es algo común y hay amplios precedentes pues ordenando reposición de servidores públicos. Doctor, las auditorías que hace aproximadamente 10 días fueron, pues, tema de agenda nacional emitidas por la Contraloría General de la República sobre las gestiones en las diferentes instituciones del Estado. ¿Hasta qué punto real y efectivamente la Contraloría emitir estos reportes no es emitir un reporte sobre sí mismo y qué valor judicial pudiese llegar a tener o no? Porque ya vimos que mediático tiene mucho. Ahora, judicial, qué valor o no puede tener porque se dice y también si no es así que nos aclare que cada institución del Estado cuenta con un representante de la Contraloría para velar por el debido proceso. Bueno, primero que nada se ha cuestionado mucho si la Contraloría General de la República tiene o no la posibilidad de efectuar auditorías y es la primera pregunta que me gustaría responder. Sí, la Contraloría General de la República puede efectuar auditorías de los procesos y procedimientos que se lleven a cabo en las instituciones. La validez judicial o jurisdiccional que tienen esas auditorías no es plena como sí sucede con las auditorías de la Cámara de Cuentas. Los procesos que se dan son en ámbitos diferentes. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas tiene la posibilidad de establecer responsabilidad penal. La Contraloría simplemente puede establecer responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Es decir, la conclusión a la que llegue solamente puede señalar ese tipo de falta. Pero a la vez la propia ley 10-07 le da la posibilidad de los hallazgos remitirlos al Ministerio Público. Es decir, no puede señalar que encontró ni establecer responsabilidad pero sí esos indicios que pueda detectar remitirlos al Ministerio Público. Ahora bien, tal cual como tú señalas, cada institución regulada por la ley 10-07 en su interior cuenta con una representación de la Contraloría General de la República que va aprobando cada uno de los libramientos, por ejemplo, y cada uno de las erogaciones que se hacen en las instituciones. Es decir, que en principio la Contraloría participa del procedimiento de ejecución presupuestaria. Entonces, tal como señalas, debo darte la razón, en cierto modo la responsabilidad que pueda hallarse es compartida porque finalmente quien aprueba, reitero, son las unidades de auditoría interna de cada institución que administrativamente, jerárquicamente y funcionalmente se encuentran vinculadas a la Contraloría General de la República. Entonces, en cierto modo el resultado es que la Contraloría General de la República debe mirarse al interior, debe mirarse a sí misma y analizar cómo es posible que ella misma audite el resultado de lo que aprueba la propia institución a través de esas unidades que forman parte estructuralmente de la Contraloría. Ese es el punto que el que tiene conocimiento del control interno que es lo que ejecuta la Contraloría, pues viene señalando con lo cual debemos todos coincidir. Doctor, muchísimas gracias. Para mí, la verdad, un honor. Buen día. Bien, señores, hemos conversado con el doctor experto en derecho administrativo y constitucional, el doctor Francisco Franco. de la Cielo. Gracias.